Miren las cosas tal y como son Yo ya no soporto esta situación Recuerdo que no se me sorrajo abajando Pero despierta de mi casa fumando Te sientes muy hombre, te sientes calada Pero lo que eres es un trobernazán Te sientes a comer, te sientes a comer Otra una cervezota, por eso es que tienes cara tan sola No tienes contacto, mi amor asusivo No da para el gasto, no hay un suelo con amor Yo no soporto más una vida así Yo no soporto más esta situación Yo no soporto más esta situación De muchos trabajos te corre muy gancho, porque te conocen que eres bien borracho, y vayas a la casa a tus amigotes, te quise borracho, carajo, pero vayas tú, cuéntate con mi canto, pero vayas tú, y luego también lo pelean de ustedes, no puedo evitar que mi vida no recuerdo, y es que no me excusas o me haces el sordo, yo ya no soporto esta situación, yo le quiero morrer lo macho pasó, que sea una persona y respeto, que sea una persona malas y rutina, que viva en su casa y no le haga camina, yo llevo cuanto más una vida así, yo necesito un hombre que me rompe, yo soporto más esta situación, yo necesito un hombre que me rompe, los machos pasos. Ya chivas, por favor, se quemen morir lo meniz. ¡Una por una! ¡Canta, Río Zapata! ¡Canta, Río Zapata! ¡Canta, Río Zapata! ¡Canta, Río Zapata!